Música La zona asignada que yo patrullo es la zona de la Huaca Puyano y hace más o menos 3 años patrullando por una calle que es García Calderón Yo distingo como a 70 metros, cabían 3 a 4 personas pensé que yo, que estaban jugando karate o algún tipo de deporte 70 metros la oscuridad solamente observaba siluetas pero conforme fui avanzando con el Segway ya era otra la percepción, estaba a 40 metros, 30 metros y la percepción era que había una discusión aún así seguía avanzando y ya cuando me encuentro a 20 metros ya tomé la idea de que estaban intentando al parecer cometer un ilícito no sujetos, jóvenes también y lo que atiné fue avanzar a más velocidad puesto porque ya no podía ni retroceder, no podía girar a la izquierda con el Segway y prácticamente como que los embestí y caímos todos tanto el joven que se estaba pretendiendo llevar la laptop se cayó la laptop, se cayó este sujeto cayó el afectado, caí yo, cayó el Segway entonces al haber tanto alboroto salieron más vecinos y estas personas ya dejaron todo y salieron rabos abordando un vehículo y bueno, son una de las cosas que suelen pasar cuando uno patrulla tiene poca experiencia y esto me ha servido bastante para tener ya una mayor percepción de lo que es seguridad ciudadana acá en Mirafloris Hace dos años me tocó táctico en la zona del Parque Letonia en la zona había una señora que usa procedencia venía, caminaba, caminaba de un lado para otro y sin darme cuenta la señora ya estaba en el filo del acantilado sin pensarlo dos veces me acerqué a la señora lentamente así mismo me apoyaron las personas de alrededores porque estaba demasiado al filo yo me acerco y le agarro el hombro y le digo señora, ¿qué ha pasado? cuéntame su problema vamos a ayudarnos y así poco a poco le agarre el hombro retrocediendo, le puse un lugar donde no le puede pasar nada bueno, ella es Athena ella es mi compañera de trabajo hace dos años, ya hay un mes a ella la tengo desde que nació entonces con ella somos uno solo con ella protegeríamos las calles de Miraflores para cualquier tipo de incidencia que pueda ocurrir aquí en el distrito de Miraflores yo laboro como motorizado de área 3 brindando seguridad, tranquilidad a los vecinos miraflorinos y lo disfruto, disfruto mi trabajo y así salir adelante en casa, en mi familia y me siento a gusto acá trabajando gracias a Miraflores gracias por todo